Chicos, los elefantes son muy agresivos, creo. Mirad. Los elefantes en el zoo. ¡Qué pena! O sea, lo tenían que añadir. Pero en el modo Creatures... En el modo Creatures no hay ni gorilas ni monos. Y los leones los han cambiado. Antes eran más cuadrados y más divertidos, aunque ahora son más realistas. Ahí está el oso, pero... A los que venimos son a los elefantes. Mirad qué chico ellos. ¡Uno tiene los ojos rojos! ¡Qué guapo, ojo! Bueno, sí, rojo-marrón. Todos los tienen así. Trumpy le voy a llamar a este. Uno lo quiero poner en mi casa, ¿no? De estos, claro, otro que genere yo. Tipo ese grande en la entrada. Sí, Domestika o Domain. Freebine, ¿no? Yo también. Y eso, los elefantes son muy chungos. Con música de Dumbo. Bueno, haré un autor de Dumbo. Elefante penetrante. Tengo uno, pero... Adiós. Son muy chungos. Caigan en el agua, hombre. Más. Que caigan en el agua. Iba a cortar el vídeo, pero qué coj... Que caiga este polomero. Que caiga ya. Que no estoy mal eva todo. Ay, venga, diviértete un poco. Si esto hago un fo... Bueno, ahora sí. Sí. Adiós. ¡Guau! Otro que cae, no. Estos de aquí no salen, ¿eh? No salen.